5 mejores frutas antiinflamatorias Las 5 mejores frutas antiinflamatorias Los procesos inflamatorios son algo muy habitual en nuestro día a día. 6. Una molestia intestinal, esos días en que nuestro hígado se encuentra un poco más inflamado de lo normal, o incluso la clásica retención de líquidos que deriva en ocasiones en un edema son problemas que podríamos aliviar con una alimentación adecuada. 6. Existen frutas que son increíblemente ricas en antioxidantes y elementos medicinales, que nos va a ayudar a defendernos de esos agentes infecciosos, potenciando así nuestra inmunidad natural. 7. Su alto nivel de agua, minerales y vitaminas es una ayuda básica para fortalecer nuestro organismo y combatir así estas dolencias que todos podemos sufrir en un momento dado. 8. Tomamos nota entonces de estas frutas antiinflamatorias. 1. La piña, el mejor antiinflamatorio natural. La piña es una de las mejores frutas antiinflamatorias que podemos encontrar. ¿Sabes cuál es su secreto? La bromelina. Se trata de una enzima digestiva que contiene azufre y que, al ingerirla, además de ayudarnos a hacer mejor la digestión, va a desarrollar en nuestro organismo un interesante proceso antiinflamatorio perfecto, por ejemplo, para reducir la acumulación de líquidos, o esas inflamaciones que podemos sufrir en nuestras articulaciones. . Ahora bien, para potenciar aún más sus principios activos, es muy recomendable que consumas piña natural con el estómago vacío. . Así pues, si te levantas algún día muy hinchada, con pesadez en las piernas o con retención de líquidos, sería perfecto que te prepararas unas cuantas rodajas de piña natural, o un jugo. . Verás qué bien te sientes después. . 2, El limón y sus bioflavonides. . En nuestro espacio te hablamos en muchas ocasiones de los beneficios del limón y lo saludable que resulta tomar cada mañana un vaso de agua tibia con el jugo de esta fruta. . Ahora bien, ¿sabías que además es una de las frutas anti y inflamatorias más efectivas?. . Esto se debe a uno de sus componentes esenciales, los bioflavonoides, los cuales se encuentran, sobre todo, en la piel, la pulpa y la parte blanca del limón. . Este elemento es muy adecuado, por ejemplo, para reducir moretones, para actuar como un efectivo antibiótico natural en nuestro organismo y, además, para aliviar cualquier inflamación. . . Ten en cuenta pues que, para beneficiarnos de los bioflavonides, es básico que consumamos o bien la piel o la parte blanca del limón. . Así pues, una técnica efectiva para conseguirlo es mediante la terapia del limón congelado, de la cual ya te hemos hablado en nuestro espacio. . Merece la pena. . 3, La papaya y su componente secreto, la papaina. . . Si tienes la posibilidad de comprar papayas en tus tiendas o mercados, no lo dudes. . Son una de las mejores frutas anti-inflamatorias que tenemos a nuestro alcance, nos ayudan a hacer la digestión y, además, son muy adecuadas en esas temporadas en que deseamos perder algo de peso. . 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 Poder de la piel de la manzana. ¿Eres de las que incluye siempre una manzana en su desayuno? Si no es así, sería muy interesante que adquirieras este hábito alimenticio tan saludable y básico. ¿Qué es la manzana en nuestro espacio? En el hospital de Montana, Estados Unidos, la piel de la manzana contienen unas enzimas que nos ayudan a luchar contra las llamadas células T, las cuales producen las inflamaciones. Además, la pectina que contiene la piel de la manzana nos aporta minerales y vitaminas muy adecuadas para cualquier infección. Así pues, recuerda, consume una manzana al día pero no te olvides de comértela con piel.